José Miguel Carrera El pueblo de tu sangre Se nutre en tu memoria Hijo de la alborada Baña tu piel con su nombre Inca en tu pecho la imagen Que glorifica a los hombres Que han nacido en esta tierra De afanes estremecidas Y ten presente por siempre Quien dignificó tu vida José Miguel Carrera Ángel de libertad Usar noble y valiente Cruz de silenidad Padre de nuestra patria Hacedor de su historia El pueblo de tu sangre Se nutre en tu memoria Amén 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 Amén